Hoy, 10 de octubre, Ceuta rinde homenaje a San Daniel, su patrón, y culmina los actos en su honor. Unos actos que ya se iniciaron la pasada semana y que finalizan esta tarde. Se celebrará a las 8 una misa solemne. Tras la misa se procederá la realización de un rosario franciscano. Y luego, por último, a las 10, el encendido de la lámpara botiva que se encuentra en la capilla. La cofradía de San Daniel valora la acogida que los ceutíes han dado este año a su patrón. En su procesionar por las calles del centro de la ciudad. La gente ha respondido mucho, tanto en los cultos como en la procesión. El cambio de hora que tuvimos al final nos ha beneficiado. Y este año estamos súper contentos porque lo que queremos nosotros es que el patrón siempre está acompañado. Y este año lo hemos conseguido. Este cambio de hora en la procesión posiblemente se planteará en años venideros. Una procesión en la que participó activamente el Colegio San Daniel. Hemos participado, como sabéis, en la procesión y la ofrenda de flores con la cofradía. O sea que vamos los dos a una. Y para celebrar también tanto el patrón de Ceuta como el del propio centro, el San Daniel ha comenzado su jornada con churros y chocolate para continuar con un Grand Prix, en el que han participado todos los alumnos, desde infantil hasta secundaria. Cuatro pruebas distintas basándonos en lo que es el programa del Grand Prix. La primera, la de toda la vida, la de cruzar el río por los troncos, un fútbol inhumano, los bolos humanos como podéis ver y la patata caliente. Una fiesta que gira alrededor del patrón y que requiere del esfuerzo de todo el personal del centro, pero que sin duda merece la pena.